La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia invita a la celebración del Día Mundial del Agua, que se llevará a cabo en la población de Copacabana el día domingo 20 de marzo a las 9 de la mañana y en el Hall de la Vicepresidencia el lunes 21 de marzo a las 8 y 30 de la mañana.